¿De qué manera se pueden utilizar las nuevas tecnologías en la prevención de enfermedades o la promoción de hábitos saludables? Podemos crear una app para mayores de 18 años que promocione hábitos saludables y bienestar en las personas. Sus objetivos serían brindar el mejor servicio según su necesidad. Para que al usuario se le haga más saludable su vida. Una vez descargada la app, el usuario deberá llenar una serie de datos personales que serán los siguientes. La app le dará la opción de elegir al usuario si quiere realizar la dieta, los ejercicios o ambas. Depende de lo que elija el usuario, se le asignará una rutina diaria de alimentos y de ejercicios. La aplicación, a través de notificaciones, le dará aviso al usuario sobre las actividades asignadas en su rutina diaria. Cada 40 días, la app le consultará al usuario su peso y le dará un informe de su resultado. En caso de un resultado negativo, la aplicación, a través de un calendario, le mostrará sus errores durante la rutina asignada. Para que el usuario recapacite de sus errores y tome conciencia. Esta app fue pensada para que personas con problemas alimenticios puedan tener una vida más fácil y saludable con ayuda de las nuevas tecnologías.